Otro día, otra porquería que toca soportar en esta ciudad. En Ciudad Baruch, los hombres los mantenemos en las sombras. En el gobierno de nuestra ciudad, todo está regido por mujeres, hay feminismo por todas partes. Ya estamos completamente cansados de esto, el dinero, los políticos, todo, absolutamente todo, está lleno de mujeres. Los hombres no tenemos voto, ni siquiera. El día de hoy he reunido a unos amigos míos, son unos amigos de confianza, son personas que conozco desde que eran unos niños. Y confío plenamente en que esto va a funcionar con ellos. Los he llamado hoy para empezar una reunión, una reunión que dará comienzo a una nueva era. Este tipo que está aquí es Tom. Tom es un loco por las armas. Siempre ha estado en contra de las mujeres, no se deja manipular de ninguna. Tom es un loco maniático que no le importa a nadie, pero es el indicado para esta misión. Ese tipo que está ahí, sí, sí, ese que se está riendo, ese es Piolín. Piolín no es nada más y nada menos que el que nos ha conseguido el contacto. Es una de las cabezas del grupo. Donal, ¿no? Eh, ¿entonces qué piolín? ¿Todo bien o qué? Papi, ¿usted qué? Bien, parcio, y ese parcero de... Tom. Esperemos a que llegue ese marica Hablando del rey de Roma Hablalo, ¿todo bien? Bien, bien Entonces Hay algo que les tengo que comentar a ustedes Ustedes ya saben que Pues estamos cansados de esto, ¿cierto? Tanto ustedes como yo Todos estamos cansados de esta mierda, parce Y pues tengo una idea ¿Cuál será? Ustedes escuchen pues muchachos Lo que vamos a hacer Es simple y sencillo La idea Es Matar al alcalde Y Y pues vos tenés Y la nueva alcalde Y vos tenés como las armas, ¿cierto? Sí, yo colaboro con armas Usted está metido en todo ese cuento raro de las armas Y este parcero tiene Y yo tengo contacto El contacto Ese man, ese marica es el Es un hacker y es el Guardaespaldas también Guardaespaldas personal del alcaldesa Le entramos duro Pero Piolín ¿Es seguro que ese marica sí nos colabora? ¿Por qué no lo llama? Sí, hágale que yo voy a llamar entonces Hágale que yo voy a llamar entonces Hágale que yo nos comenta Oye ¿Qué? ¿Bien o no? Papi, bien, bien Oye, sí Necesito que me ayude con algo Sí, sí Sí, sí Usted sabe qué es Buenos días Soy su alcalde Catalina Y hoy les vengo a informar De una nueva ley Ley 6421 De la ciudad Barú Consiste en que El salario de los hombres Que laboran Se reducirá En un 50% Y ya no recibirán primas Hombres Espero que disfruten Este cambio Que tengan un feliz día Y les seguiremos informando Esa mujer Es la nueva alcalde Es una maldita Hija de perra Que ya nos tiene cansados A todos Y esta mujer Esta mujer No tiene más que sangre En sus palabras En sus actos En sus propuestas Solo quiere seguir viendo El feminismo En nuestra ciudad Evolucionar Entonces Bien La vuelta Bien Es que Nosotros necesitamos Hacer una vuelta Muy Muy seria Usted tiene que tener Usted tiene que ser Muy planeado Usted es el El guardaespaldas De la alcaldesa Y ese es nuestro objetivo Y ya tiene todo listo Si nosotros ya tenemos Todo listo Armamento La gente Ya tenemos Todo craneado Ya está todo listo Si no que usted Nos dé la señal Y que usted Se meta al sistema Para poder nosotros Acceder Les colaboro con eso Es gente confiable Si Gente confiable Bueno Entonces yo Le voy a inventar una excusa A la alcaldesa Voy a decirle Que no sé Estar enfermo Alguna cosa Ojalá Se nos colabore Bien con esto Para que el trabajo No salga súper bien Voy a tratar de colaborar En lo que yo más pueda Eso sí No podemos fallar en esto Porque Un solo fallo Y la alcaldesa Va a reforzar Va a reforzar seguridad Va a reforzar Armamento Así que tenemos que tener cuidado Con eso Espero que estemos claros Y que la gente Con la que vamos a hacer Este trabajo Sea de confianza ¿Quedamos en eso? Quedamos en eso Trato hecho Por atrás Leslie Estoy muy preocupada Por esa ley Que acabamos de sacar Pues a mí me parece Que es lo que se merecen Esas escuelas Bueno Pero miramos Cómo resulta Y cada vez Hay que oprimirlos más Listo Eso me parece excelente Sí hice la protesta Que hicieron Por estos días Sí Por eso yo te dije Estaba preocupada Porque no sabía Ellos cómo iban a reaccionar Porque ya no sabemos Si en un mes O dos Catalina Bueno Disculpa el interrumpo Es que Lamento informarle Que no podré estar presente El día de mañana Porque Tengo un problema familiar Y tengo que estar presente allí No Siempre me sales con excusas Me va a tocar llamar Al idiota de Rodolfo Disculpa Alcaldesa No Es que si ves como ves Siempre me sale con excusas Y nunca cumple Siempre No Por eso son tan ineptos Papi entonces Claro Ya todas las cosas Están listas El parcero Está ya esperando Está ya dándole acceso A todo Y ahora usted Que lo que tiene Ya papi Yo lo que le traje Vamos pues Yo voy a estar aquí esperando Por si La de Bosca Llegar León León Haga el Todo lo que vamos a estar Llego entonces Tenemos luz verde Luz verde Ya estoy listo Excelente Listo Vamos pero Listo Entonces usted nos avila Cuando esté listo Procederé a darles acceso A la sensora Estén pendientes Háganle Listo Esperen 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 Papi Está nervioso Dime la verdad No papi Relájese Es que vamos a dar la vuelta bien Así es que Es que me gusta parecer Venga estamos aquí En la entrada Necesitamos acceso Ya estoy en eso Denme unos segundos Bueno Usted nos avisa el pan Listo Yo les aviso Al fin te tengo aquí Este es un fin Para dar un nuevo comienzo Estamos cansados de ustedes Estamos cansados de esta maldita opresión Que lleva más de 100 años Usted cree que con eso Van a cambiar las cosas Ustedes ya perdieron esta lucha No Nosotras fuimos oprimidas En un pasado Ya ustedes tienen que pagar por eso En serio Pues eso ya lo veremos Nos vemos del otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!